¿Qué tal? Mi nombre es Juan Esteban Silva y esto es Semana. Queremos contarles de un encuentro que se llevó a cabo en el Ministerio Público, en la sede de la Procuraduría, aquí en Bogotá. Ven ustedes en pantalla lo que fue esa reunión entre la nueva Procuradora Margarita Cabello, pero también el defensor Carlos Camargo, el contralor Carlos Felipe Córdoba, hablando sobre cómo se va a llevar a cabo esa vigilancia a todo el plan de vacunación en todo el territorio nacional. Coincidieron los tres jefes de estos órganos de control, la jefa del Ministerio Público Margarita Cabello habló coincidiendo también en el hecho de que es importante tener en cuenta que la atención de la opinión pública se está centrando en la fecha de la llegada de la vacuna, pero también se va a vigilar temas como transporte, refrigeración, aplicación y sobre todo prevenir que en Colombia se cometan delitos relacionados con el acceso a la vacuna por parte de los colombianos, lo que dijo al final de este encuentro el contralor Carlos Felipe Córdoba. Bueno, tenemos desde la dirección de información, análisis y reacción inmediata ya toda la georreferenciación de las personas en riesgo por edad, por cada uno de sus padecimientos en salud y por eso estará al servicio de todos los entes de control y en ese sentido del seguimiento permanente para que podamos ver quién, cómo, dónde y para qué se le ha dispuesto la vacuna al igual que el mecanismo que hemos venido hablando con la señora procuradora, el señor defensor y el señor fiscal para hacerle seguimiento a cada una de las vacunas que vayan a entrar al país. A estas mesas se seguirá uniendo también la Fiscalía, además de Fede Departamentos y otras organizaciones.